Ya, es un día crucial en esta gran y larga teleserie, o serie en rigor, que es... Con distintas temporadas. Claro, con temporadas, que es la vida de Harry, ahora relatada en un libro. Sí. Y estas imágenes corresponden a... Mire, esa es la primera compradora del mundo, oficial al menos, en Reino Unido. En Reino Unido. Claro, porque ya había unos compradores no oficiales en España, hubo un error de sistema, vendieron el libro antes. Ay, por eso se estaba entregando antes en España, ya. Y por eso se sabían cosas que empezaron a explicarse también algunos expertos. Ah, bueno, igual servía como un poco para generar expectativa, lo que se fue conociendo antes. Claro. En este mundo de las suspicacias también podría ser eso. Claro, porque hubiese mayor interés por leer. Lo cierto es que desde hoy, desde la medianoche de hoy, ya está a la venta ese libro. Spare, repuesto textual, pero se llama En la sombra, en español, en esta traducción bien curiosa que uno siempre... Claro, pero en estricto rigor debiese ser repuesto. Repuesto. Y eso... Que es el término que la aristocracia inglesa antiguamente le otorgaba al segundo hijo de una monarquía o de una familia muy acaudalada, donde el primer hijo, el primogénito, se llevaba todo el oro, todas las riquezas y también la herencia en cargos, por ejemplo. Y por eso el segundo era el repuesto, ¿no? El que venía después. Por eso es que ese es el nombre de estas memorias de Harry, que además se publica en 15 idiomas. Claro, el español fue uno de los que se vio beneficiado con esta filtración de la venta. Bueno, se sabrán muchas más cosas de las que ya se saben. Lo sabemos. Y hay muchos detalles que... Porque al final se fueron conociendo tantas cosas previamente que no sé cuántos secretos quedarán todavía. Hay uno que hace poquito lo mencionaba en los medios británicos y que hablaba de un encuentro que tuvieron Harry con Guillermo y donde su hermano mayor le dice a Harry que se tiene que tratar el tema de la salud mental. Lo hace ver como queriendo decirle, trátate los problemas que estás teniendo. Y Harry le dice, ok, pero vamos los dos juntos. Y Guillermo al parecer no habría accedido a esta terapia. Y dice que Guillermo le había indicado que trataban de lavarle el cerebro a Harry con esta salida de la monarquía. Bueno, es parte de lo que trae este libro de 410 páginas que ya encabeza la lista de los más vendidos en Reino Unido. Veamos que es lo que dicen las primeras personas que ya compraron el libro. A ver, ¿qué dicen? En este momento creo que Harry necesita mejorarse porque me parece que está cargando con el peso de su infancia. La muerte de Diana lo está cargando todo con esa familia. No hay amor ni pasión. Quiere eso de vuelta en su vida. Eso es lo que Diana le dio. Ese amor quiere, ese cariño. Es un libro lleno de muchos detalles y con el misterio de la realeza. Ya saben, se ha encendido una luz sobre esta familia real ahora y se ha creado todo este interés. Quiero decir, ¿quién no quiere saber un poco más? Mira las teorías que se van generando en torno a... Bueno, es que ya debe ser tema también en Reino Unido, lo que pasa ahí entre... En esta familia real está habiendo el precio. 22 dólares me parece. Sí, en Chile se está vendiendo en preventa todavía, en el digital. Todavía no está oficialmente puesto a la venta. 21 mil pesos aproximadamente en distintos lugares. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? En la sombra. Ah. Sí. Pero todavía no empiezas a leerlo. No, porque le tiene que llegar. Ah, pero puedes comprarlo por la versión digital. Claro. Ah, también. Sí, por si quieres empezar a leerlo antes. Igual el comedido de leer un papel. Ah, te gusta más a ti ya, Anelia. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, vámonos a...